Este miserable se llama José María Aznar. Fue, si no se me va de la mente la historia de este miserable, fue presidente de España del 96, sí, del 96 al 2004. En los tiempos de Fox, en los tiempos del neoliberalismo en México, pues en una reunión, amigos, este miserable dijo sus disparates en contra de nuestro presidente. No voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Esto dijo José María Aznar sobre lo que hemos estado viendo, ¿no? Dijo amigos, le dijo al presidente, pues tú, ¿qué te crees López Obrador? Si te llamas Andrés Manuel, ¿cómo es que estás en contra de los españoles? Entonces, ¿qué te sientes indígena? Vean el grado de ignorancia de estos señores españoles. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando. No, de verdad están gruesos, están gruesos de corrupción. El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, aseguró que en esta época en que se pide perdón por todo, no voy a engrosar las filas de los que piden perdón o diga a quien lo diga. Él no se va a incluir a esa lista de los arrepentidos. Él no. Como buen español, amigos, ¿eh? Esto, esto que dijo fue como respuesta a la petición de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que ha pedido López Obrador para que todos se disculpen, por lo menos, por los agravios cometidos en contra de nuestros indígenas. Fíjense nomás. El exmandatario agregó en su participación en la Convención Nacional del Partido Popular que no pedirá perdón por defender la nación española, la importancia de la historia española con sus claros y oscuros aciertos y errores. O sea, para Asnar, amigos, el que hayan venido los españoles a sacrificar a niños y niñas, mujeres y hombres, esto es un simple error. Es algo muy oscuro, pero por lo cual no se tiene que pedir perdón. Acepta que su gobierno es oscuro y que comete errores. Digámosle así, más errores que aciertos. Porque ni los mismos españoles soportan esta bola de corruptos miserables. Ha habido mucha rebelión en España, ¿eh? En contra de los saqueadores, en contra de Asnar, hubo muchas manifestaciones. Son igual de corruptos que Calderón, que Fox, que Salinas. Bueno, pues son los maestros, los maestros de estos bandidos. El expresidente Asnar felicitó a México por la celebración de los 200 años de independencia. Y en tono de burla, dijo que hay que fijarse quién pide a España que se disculpe. En referencia a Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dijo, se los voy a leer al buen español, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que los españoles traen una manzana en el hocico. No se les entiende, parece que les cosieron la lengua al paladar. Por eso se los voy a leer, pero lo vamos a escuchar también. Ya saben, Ciro Loco Gómez Leiva, pues compartiendo estos tweets. Claro. Mientras sean burlas para el presidente, Ciro Gómez está, pero al tiro, compartiendo estos miserables, ¿no? Fíjense lo que dijo, ¿eh? Ahora me dice usted, el 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Pero luego me cambia la cosa y me dice que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama Andrés Manuel López Obrador? Esto lo dijo frente a otro corrupto miserable llamado, este, Pablo Casado Blanco. Porque ahí estaban entrevistados, ¿no? Ahí estaban charlando. Dijo, Andrés, por parte de los aztecas, jajajajajaja. Manuel, por parte de los mayas, jajajajajaja. López, eso es una mezcla azteca. Fíjense nomás. Así, amigos. Así charló. Diciendo que si el nombre de Andrés venía de los aztecas. Y que si el nombre de Manuel venía de los mayas y se burla. Diciendo que esto era una mezcla azteca. Y remata diciendo, y obrador de Santander. Y se ríe. Hay todos los pendejos que estuvieron reunidos, escuchando esta parvada de miserables, riéndose, amigos. Y también dijo, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted, en referencia a AMLO, no estaría allí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, ni habría podido haberse producido la evangelización de América. Bueno, este miserable dice que AMLO no se llamaría Andrés. Si no hubiesen llegado ellos, no estamos negando, amigos, el origen de nuestros nombres. Ya sabemos que casi todos los mexicanos tenemos nombres que provienen de allá, ¿no? Eso no lo estamos negando. Ni siquiera nos dan vergüenza algunos nombres. A algunos no les da vergüenza. A mí sí me da vergüenza el mío. Me lo tengo que aguantar. Pero no es este el caso. Lo que AMLO quiere es solamente que pidan disculpas por sus fechorías. Ahora, dijo el miserable este de Asnar, Asno, que si los españoles no se hubiesen evangelizado a América, ¿qué agradecimos, qué agradecidos estamos, verdad, por esta evangelización a base de golpes, a base de mentiras, a base de inventos, de monos, de monas, de santos, de santas, ¿qué mentirotas nos trajeron con su evangelización? ¿Eh? Pues, para este miserable de José María Asnar, es un privilegio el que nosotros hayamos sido evangelizados. Y también digo, pues, si no hubiesen llegado los españoles, Andrés Manuel no se hubiese bautizado. Hijos de su madre. Son unas fichitas, ¿eh, amigos? ¡Ciro Gómez Leiva! ¡Aplausos, Cirillo! Estás descubriendo a los ratas y ya los estamos conociendo más. ¡Claro! Ciro Gómez Leiva, en lugar de compartir que ayer se inauguraron varias instituciones o varias sucursales del Banco Bienestar, en lugar de compartir eso, ¡ah, no! Él comparte esto. Según ellos, para avergonzar a AMLO, amigos. ¿Eh? Escribió Ciro Loco. El expresidente José María Asnar se sumó a las críticas contra el Papa Francisco por pedir perdón a México. Aseguró que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón y criticó el discurso del presidente López Obrador. Vean. Pero ninguna palabra de inconformidad de parte de Ciro Loco a José María Asnar por burlarse de AMLO. Ningún tono crítico. ¿Usted ve algún tono crítico de Ciro en contra de Asnar? Porque se burló, se rieron de nuestro presidente, amigos. Se rieron de nuestro presidente. Escuche usted cómo se burlaron este par y los que los estaban escuchando. Pero, ¿quién me dice a mí eso? Perdón usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. O sea, eso es, vamos, es una mezcla. López Obrador. López Obrador. Y obrador de Santander. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización. La evangelización de América. Digo. Claro. Pues ahí vieron, amigos. Cómo se burlaron de nuestro presidente. Y toda la bola de imbéciles aplaudiendo, ¿verdad? Se sienten superiores. Se sienten los de arriba por toda la cochinada que vinieron a dejar a México. Fuimos el patio trasero de España en algún momento y todavía por ahí hay corruptos como Calderón que quieren que sigamos siendo el patio trasero de estos sinvergüenzas. Ahí tenemos a Iberdrola, amigos. ¿Cómo ven a José María Aznar? Diciendo que, pues, López Obrador es una mezcla azteca-mayá. ¿Hasta dónde llegan, eh? ¿Hasta dónde llegan estos corruptos de verdad? Pues ahí tienen otro más aplaudido por todos estos neoliberales conservadores. Por toda esta bola de corruptos miserables. Es lo que son, amigos.